Vamos a enseñarles un poquito de Miami ahora. Esto aquí es la playa, esto es Miami Beach, como pueden ver. Hoy el día no está muy soleado que digamos, pero está perfecto para pasar aquí un rato, caminar, montar bicicleta, ver personas, ver la playa. Ya caminamos por la playa un rato. Excelente para un domingo. La gente está pasando un rato bueno aquí. Un poquito de la vista. La playa, la playa. Ya caminamos por la playa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.